No se lo ve a nadie el cienito lindo que a mí me toca Con ese lunao que tiene el cienito lindo junto a la boca No se lo ve a nadie el cienito lindo que a mí me toca Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche la maná El pintado de amapola y acituna Y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente La estrella de los cielos lo bañan de prada Y el tronito y el labio se casca valiente Abanico de colores, tales de enzupada Volando voy, volando vengo, vengo Volando voy, volando vengo, vengo Por el camino, yo me sentí mejor Por el camino, yo me sentí mejor Enamorado de la vida, otra vez se duela Enamorado de la vida, otra vez se duela Si tengo frío, nunca cantera Si tengo frío, nunca cantera Volare, oh 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 Cantare, oh 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 Azul, el cielo de azul Cantando contigo estaré Azul, el cielo de azul Cantando contigo estaré Amapola, primísima Amapola Quédale de mi alma tuya sola Yo te quiero, amada niña mía Te voy a cantar la broma tu necesidad Amapola, primísima Amapola No sea calibrada, ya no sé Amapola, Amapola Cómo puedes vivir tan sola Amapola, Amapola Cómo puedes vivir tan sola Estando contigo, contigo, contigo De pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro Contigo del mundo Es maravilloso Es excelente así Estando contigo, contigo, contigo Bailando contigo, contigo, contigo Bailando contigo, contigo, contigo Me siento feliz Estando contigo, contigo, contigo Bailando contigo, contigo, contigo Bailando contigo, contigo, contigo Me siento feliz ¡Se acabó! ¿Habéis dicho? Pa' aquí, con la guitarra, pa' aquí. Pues ya hemos terminado otros años más. Hemos llegado al final. Vamos con los 20. En realidad llevamos 20. Lo que pasa es que uno se paró. ¿Tú tienes preparado también para no tener que bajar? Lo de la hermana Vargas. Tenerlos cerca. Y sube yo. Ah, y tú ya sube. Y después yo llamo a A y tú ya sube. Ella se queda y yo subo. ¡Malagueño! Hemos bocado, no va a una. Te mando venga en el cielo. Y las mangas blancas, blancas como la espuma. Hemos abμiendo de Tallagnes. Bohemios y soñadores. No tenemos más fortuna Que nuestra luna Nuestra entrega canciones Esperaros, esperaros, esperaros Que tengo ahora que entregar Vamos a ver, mocito Ponte tú ahora aquí a un ladito ¿Habéis terminado? ¿Sabéis? ¿Es que queréis más? Hasta las seis de la mañana tenemos ¿Queréis? Bueno, por favor, Paqui De la hermandad del Carmen, por favor Te vas a entregar de nuevo Al grupo Son de Málaga De este recuerdo Yo no sé dónde vas a meter Tantos cuadros y tantos regalos que te dan Mejor que te regalen un mueble ¿Verdad? Es que es verdad Y ya no tiene pared en tu casa Regalamos un loca Un loca para poder colgar todo lo que tenéis Oye, muchísimas gracias Y ahora, por favor Si no importa Con la presencia también aquí en el escenario de las hermanas Vargas, por favor Para que sean Dígame Por favor, Manolo Tenemos que ir con la bicicleta ¿La bicicleta? A ver, por favor Las hermanas Vargas Que han colaborado como siempre Aquí con nosotros Ellos son ya Forman parte de la gran familia De aquí del Carmen De Rincón Y de la Cala Venga, aquí en medio A ver Anda La guapa La hermana De maravilla A ver La Paqui A ver Antonio, yo no me quiero privar De hacer esta foto Con Paqui Con Isabel Ahora, me va a faltar A ver, ponte aquí Pero voy a poner de rodillas Pero va a parecer Real Madrid O vaya a parecer Real Madrid Me voy abajo Me voy abajo Voy a hacer la foto abajo Esperaron que el mochito tiene que cantar ahora A ver A ver A ver Perdón A ver A ver Una Así Una Dos ¿Dónde está Isabel? Vente aquí Más cerca Se me ha perdido Ahí, ahí Una A ver Pero mira para acá